¡Ajai! Con esta chilena, saludamos para el amigo Raúl Leyes Flores y a Sopaletero Saludos para el amigo Alfredo Ortiz Saludos para el compita, Samuel Flores, ánimo compita Saludos para el amigo, el enamorado y sin teclado Saludos para el amigo Antonio Olivero Saludos para el amigo clearedo Saludos para el amigo, el enamorado y sin teclado Saludos para el amigo Manuel Cape gestellt Saludos para el amigo наход differenti Saludos para el amigo joven Saludos para el amigo Jorge Saludos para el amigo Alba Saludos para el amigo Gracias por ver el video.